¡Hola Matos! ¡Somos Ernie y Bernie listos para ponerle ritmo a la Oscar Disco! ¡Vamos a bailar con el clon de la cumbia tropical de México! ¡No se confundan! ¡Esta es tu cumbia! ¡Alex Crump! ¡Cucucucucu! Señores yo traigo un ritmo que es bueno y pegajoso Señores yo traigo un ritmo que es bueno y pegajoso Lo traigo de Veracruz pa' que lo bailes sabroso Lo traigo de Veracruz pa' que lo bailes sabroso Goza, gozalo mi negra y baila como tú quieras Goza, gozalo mi negra y baila como tú quieras Sabroso Dale, dale, dale camarón, dale camarón Dale camarón, dale, dale, dale camarón Dale camarón, dale camarón Y le gustan las nenas, dale camarón Y le gustan las güeras, dale camarón Con el clon de la cumbia, dale camarón Esta rumba está buena, dale camarón Y la chica sexy, como goza Señores yo traigo un ritmo que es bueno y pegajoso Señores yo traigo un ritmo que es bueno y pegajoso Lo traigo de Veracruz pa' que lo bailes sabroso Lo traigo de Veracruz pa' que lo bailes sabroso Goza, gozalo mi negra y baila como tú quieras Goza, gozalo mi negra y baila como tú quieras Dale, dale, dale camarón, dale camarón Dale, dale, dale camarón, dale camarón Y le gustan las nenas, dale camarón Y le gustan las güeras, dale camarón Con el clon de la cumbia, dale camarón Esta rumba está buena, dale camarón Chilango, Chilango, Chachachales, hijo Simona la Ramona Humberto Pilar y Mickey García JAROCHOS